Alejandro Galván, aspirante a gobernador del Estado de Nayarit, insiste en pagar el estudio que técnicos expertos habrán de realizar para la reestructuración de las rutas del transporte público en la capital del Estado. Además, el empresario Nayarita destacó que son varios los problemas que existen entre los trabajadores del volante a nivel estatal, pero sobre todo en Tepic, razón por la cual reiteró que es necesaria una verdadera reestructuración de las rutas. Y estamos proponiendo una reestructuración de rutas, yo he viajado por todo el Estado de Nayarit, he recorrido todos los municipios, allá no es tanto el problema de las rutas del transporte, no es tan fuerte, aquí es urgente y es importante que se reestructuren las rutas. Un ejemplo rápido que te pongo, que la gente que se sube en la Betel, por ejemplo, tarda una hora en llegar al centro, la gente que se va a la cantera no llegan los camiones hasta donde deben de llegar y los dejan 10 cuadras antes de donde viven. Con el problema de la falta de alumbrado público, de pavimento en esas calles, la gente, tú sabes, tiene problemas para caminar 10 cuadras, tiene que haber una estructuración de rutas donde le sirva a la gente. Nosotros estamos en voz de la sociedad pagando ese estudio, Capital 980 se compromete a pagarlo con recursos propios, ya hicimos la propuesta al transportista, ya hicimos la propuesta ante tránsito del Estado y ya se comprometieron a que nos vamos a sentar para ver los términos de este estudio. Y así se van a resolver el asunto urgente que es las rutas del transporte, luego nos metemos ya a la calidad en el servicio. Antes de concluir la entrevista, el aspirante a ocupar la gubernatura del Estado de Nayarit afirmó que él ha sido testigo de la indiferencia de algunos malos trabajadores del volante en contra de los jóvenes de la tercera edad. Me ha tocado ver, y en las colonias que he recorrido, que le hacen luego la parada al camión a los jóvenes de la tercera edad y no se paran, ahí los dejan, entonces es algo que no están cumpliendo con la ley, es ofensivo además, ¿cómo todos vamos para allá? Entonces se trata de que tengan conciencia, de generar conciencia, de mejorar la calidad en el servicio. ¡Gracias!